Yo sí fui muy valiente cuando estuve en Hacienda. Yo dije dos cosas. Costa Rica necesita poner escáneres, mejorar los sistemas de confidencialidad de datos para levantar el secreto bancario de una manera inteligente, como lo hacen todos los países de la O. Costa Rica tiene estándares, fíjese qué vecindario tiene Costa Rica, estándares iguales en cuanto a la transparencia del manejo de dinero que tiene Nicaragua y Guatemala, totalmente diferentes a las de España, Finlandia, Noruega y la O. ¿Quién fue el ministro que dijo eso? Yo. De hecho, en el programa de Hacienda Digital yo tenía un presupuesto de 28 millones de dólares para rodear a Costa Rica de una tapia de escáneres. Cuando me decían, Ay, don Rodrigo, es que nos van a matar a los agentes de aduanas porque usted sabe qué complicado es eso. Le digo, no señor, con la tecnología y ahora con las videoconferencias, usted puede poner a los agentes de aduanas en el sótano del Banco Central viendo lo que está pasando en Moín y diciendo, me paran ese contenedor que va para el puerto de Amperes lleno de cocaína. ¿Verdad? Ay, qué buena idea. No quieren, no quieren poner escáneres. Nosotros estamos siendo el principal exportador de cocaína del mundo. Colombia es productor y nosotros lo exportamos a Europa. Nos van a cerrar los puertos en Europa por tanto desorden, por falta de escáneres que no han querido poner por esa razón. ¡Gracias! ¡Gracias!